¡Suscríbete al canal! Hola, hola, amigos, la voz de Sergio, la voz de Sergio, dice Vamos con esta linda, el temí también, todo junto a mi corazón para ustedes, son los millones norteños de Teguacopa, Teguacopa, Acapopa, dice Vamos con mi corazón, dejado de latir, que no ya no estás en mis sueños Por mi corazón, dejado de latir, por mi corazón, ya no tienes dueño Tu te podrás buscar, cada corazón, dejado de feliz lo de ser Por mi corazón, dejado de latir, por mi corazón, ya no tienes dueño Por mi corazón, dejado de latir, por mi corazón, dejado de latir, por mi corazón Por mi corazón, dejado de latir, por mi corazón, ya no tienes dueño Tu te podrás buscar, cada corazón, dejado de feliz lo de ser Por mi corazón, dejado de latir, por mi corazón, ya no tienes dueño Por mi corazón, dejado de latir, por mi corazón, ya no tienes dueño A bailar Por mi corazón, dejado de latir, por mi corazón, ya no tienes dueño Por mi corazón, dejado de latir, por mi La tentadora Me gusta bailar respetado Al ritmo de la tambora Me gusta bailar respetado Al ritmo de la tambora Es el sabor de vino Para los benditos de cada hora Hola, hola, muy buenas noches, buenas noches ¿Dónde está la gente de San Miguel de Allende? Arriba las manos, ¿dónde están? Estamos de fiesto, estamos celebrando Hoy este día tan bonito ¿Y dónde están las mujeres de San Miguel de Allende? Ya llegaron Arriba las manos de las mujeres Cuando la puño de mihibe Tiene la venta y el puño de la chal Tiene la misma mirada Ya les arranco una valeta Que tiene la misma mirada Ya les arranco una valeta Que tiene la misma mirada Ya les arranco una valeta Y que tiene la misma vida, una persona de una mala tuve, y tiene la misma vida, una persona de una mala tuve. Queremos que se lleven a la pista, lo dijeron, aquí en San Miguel, ya que estamos bailadores. ¿Dónde está la gente que viene? De la Ciudad de México, ya llegó. Saluditos, ¿dónde está? Jerónico, ¿dónde están? Saluditos, allá están bailando. La gente de San Jorge, de Chica, ¿dónde estamos? De San Jorge, te envían saludos. Te cumplecemos de las más queridas, se llama El Cóndor Maza. Esta es la invitación del Guapango. Y yo no tengo un oficial para ti. ¡Qué bonito baila! ¡Qué bonito baila! Muchísimas gracias a todos, gracias. Seguimos bailando. La invitación del Guapango. ¡Hoy la invitación del Guapango! ¡Qué bonito baila! ¡Qué bonito baila! ¡Qué bonito baila! ¡Qué bonito baila! Esto es para ti. ¡Gracias! 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 Nos dijeron que no se cansan, ¿es cierto? ¿A ver, ¿las mujeres solteras ya se cansaron? Por supuesto que no ¿Los hombres solteros ya llegaron? Ya están llegando, ya están llegando Seguimos bailando Es la invasión del Guapaco Para ti, dice Ahora Enviamos un saludo Hasta la Unión Americana Saludos, paisanos En el carnal Caballito Comienza Saludos, ya Qué maravilloso, qué maravilloso Gracias a todos por la invasión del Guapaco Bailamos Esto es maravilloso Valencia Saludos, gracias a todos por la invasión del Guapaco Ahora Les vamos a enviar el baile prohibido Bueno, ahora en Guapaco Es la mala No te vamos a enviar이야 No тебе do culmino No te vamos a enviar No te vamos a enviar La mor evena La mor evena No te vamos a enviar ¡Gracias! 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 Verso del muchacho alegre Promócame a mí que te déjame Promócame, te doy, promócame, promócame Sin más, conquistame Promócame, te doy, promócame, promócame Y conquistar mi amor ¡Buenos éxitos! ¡Gracias! 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 ¿Qué voy a hacer, qué voy a hacer si Eva María se fue? ¡Gracias! 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 Seguimos, seguimos complaciendo Nadie se sienta, nadie se sienta Vamos a ver qué tal zapatear Vamos a ver, vamos a ver Así se vayan a esa Granda, grande, chica A eso, primo Salud 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 Yo quiero preguntarles, ¿ya se cansaron? ¿No se escucha nada? ¿Ya se cansaron? Vamos a ver si es cierto, dice. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si es cierto. ¡Esto es puro sabor, puro sabor! ¡Esto es puro sabor, puro sabor, puro sabor! Yo quiero preguntarles, ¿ya se cansaron? Vamos a ver si es cierto, vamos a ver si es cierto, dice. ¡Esto es puro sabor, puro sabor! ¡Esto es puro sabor, puro sabor, puro sabor! ¡Esto es puro sabor, puro sabor, puro sabor, puro sabor! Ahora sí, ¿ya se cansaron? ¿No se escucha? ¿Ya se cansaron? Vamos a ver si es cierto, dice. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas felicidades! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!